Bienvenidos a Universal Community Health Center. Hoy vamos a hablar sobre una dieta para ayudar a bajar la presión arterial. La dieta DASH es una alimentación saludable para disminuir la presión arterial. El exceso de sal en tu dieta incrementa el riesgo de desarrollar alta presión arterial. La presión arterial alta es la principal causa de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. 90% de la población consume más sodio de lo recomendado. El límite ideal es no superar los 1,500 miligramos al día. Consejos para reducir el consumo de la sal. En el supermercado, evite las comidas curadas, saladas y procesadas. Busque alimentos sin sal y sin salsa. Elija las comidas con datos de nutrición bajo en sodio, reducido en sodio o sin sal añadida. En casa, sustituye la sal por hierbas y especias. Consuma más frutas y verduras. Límite las salsas, las mezclas y los productos instantáneos. Saliendo a comer, pide la información nutricional antes de ordenar. Pide que no le agregan sal a tu comida. Limite restaurantes de comida rápida y casual a un capricho ocasional. La dieta DASH no requiere alimentos especiales. En cambio, proporciona objetivos nutricionales diarios y semanales. Consuma más frutas, verduras y granos integrales. Incluya productos lácteos, sin grasa o bajo en grasa, pescado, aves, frijoles, nueces y aceites vegetales. Limite los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como carnes grasosas, productos lácteos enteros y aceites tropicales. Limite las bebidas azucaradas y los dulces. Para obtener más información sobre la hipertensión y conocer más formas de ayudar a reducir la presión arterial, comuníquese con su proveedor médico. Haga una cita hoy con Universal Community Health Center. Para más información, visítenos en www.uchcla.org o márcanos a 323-233-3100.